Hola, cielos míos, ya estamos aquí con nuestra clase de matemáticas. Vamos a empezar por corregir las actividades que os mandé la semana pasada. Por favor, polígrafo rojo en la mano, atentos, paráis el vídeo cada vez que lo necesitéis y pendientes de la corrección y sobre todo no os olvidéis decirme todas las que tenéis bien para poderos poner la nota, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar por corregir los problemas. Página 143, problema 33. Bien, ahí lo tenéis. Nos dan que la película dura una hora y 35 minutos. Hay dos cortes de publicidad, uno de 7 minutos 14 segundos y otro de 5 minutos 30 segundos. La película termina a las 18 horas 23 minutos 12 segundos. Nos piden el tiempo de la publicidad total, el tiempo total de película y publicidad y a qué hora empezó. Bien, lo primero que tengo que hacer es sumar los dos cortes de publicidad. 7 minutos 14 segundos más 5 minutos 30 segundos. Resultado perfecto, 12 minutos 44 segundos de publicidad. Para saber cuánto dura la película más la publicidad, una hora 35 minutos de la película más los 12 minutos 44 segundos. Sumamos, no tenemos que hacer ningún apaño y ahí tenemos una hora 47 minutos 44 segundos. Ahora quiero saber a qué hora empezó. Si terminó a las 18 horas 23 minutos 12 segundos, le quito el tiempo que dura película y publicidad. Le resto una hora 47 minutos 44 segundos. Aquí sí que los segundos tienen que pedir ayudas a los minutos, que le dan 60 y ellos se convierten en 22, que a su vez tienen que pedir ayuda a las horas, que le dan 60 y ellas se convierten en 17. Haciendo la resta, la película empezó a las 16 horas 35 minutos 28 segundos. Es decir, a las 4 y 35 minutos y 28 segundos. El problema 34. Si viajamos en el Inter, tardamos 5 horas 24 minutos y nos cuesta 38,50 euros. Si viajamos en el de alta velocidad, tenemos 2 horas 15 minutos y nos cuesta el billete 62,25 euros. Nos piden cuánto tiempo menos tardamos si viajamos en el de alta velocidad y si el de alta velocidad sale a las 9.35, ¿a qué hora llegamos? Bien, pues al que tarda más, que es 5 horas 24 minutos, el Inter, le quito lo que tarda el de alta velocidad. Es una resta directa, bueno, dos restas en una, y nos va a dar 3 horas 9 minutos. Ahorramos 3 horas 9 minutos de viajes y cogemos el de alta velocidad. Para saber a qué hora llega, pues a las 9 y 30 horas 35 minutos que sale, le sumo el tiempo que tarda en hacer el recorrido, que son 2 horas 15 minutos, una suma doble directa, 11 horas 50 minutos. En la pregunta B os decían que preguntaseis a los compañeros, que lo hablaseis y demás. Si no lo habéis hecho, no pasa nada, se ha apartado. Y si lo habéis hecho, tendríais que haber dicho que si lo que queremos es llegar, porque tenemos mucha prisa antes, es mucho mejor coger el de alta velocidad. Pero si no tenemos prisa, es mejor coger el Inter, porque el billete es más barato. Bueno, y con esto ya pasamos a los ejercicios que os mandé y que estoy buscando. Página 149, el ejercicio 1. Ahí nos dicen, copia y corrige las igualdades incorrectas. Para saber lo que está incorrecto y lo que no está correcto, tenemos que pasarlo. Bien, 3 horas es lo mismo que 1800 minutos. Vamos a verlo. 3 horas por 60 me dan 180 minutos. Es falso. 3 horas es igual a 180 minutos. Por cierto, ahí tenéis la escalera. Siempre que bajamos, multiplicamos por 60. Sistema sesagesimal. Siempre que subimos, dividimos entre 60. 7 horas nos dicen, es lo mismo que decir 2520 segundos. Multiplico las 7 horas por 60 y obtengo 420 minutos por 60, 25200 segundos. Es falso. 7 horas es lo mismo que decir 25200 segundos. 840 minutos es igual que 14 horas. Bien, divido 840 minutos entre 60, resto 0 y me dan 14 horas. Correcto. 24 minutos es lo mismo que 1440 segundos. Multiplico los 24 minutos por 60 y me dan 1440 segundos. Correcto. 120 segundos es igual que 7200 minutos. Sin hacer nada. Ya sé que es mentira. Porque 120 segundos, los segundos son más pequeños que los minutos. Esto es imposible. Así que cogemos los 120 y los tratamos como si fuesen minutos. Los multiplicamos por 60 y sí que nos dan 7200 segundos. Lo verdadero es que 120 minutos son 7200 segundos. ¿Habéis caído en la trampa? ¿Ah? 25200 segundos es lo mismo que decir 420 horas. Bien, si yo divido 25200 entre 60, veo que son 420 minutos, que no horas. Así que es falso. 25200 segundos son 420 minutos. ¿Habéis caído también en esta trampa? Ejercicio 2. Tenemos que expresar complejo o incomplejo. Bien, me dan 7521 segundos. Y lo incomplejo, lo tengo que pasar a complejo. Pues voy subiendo por la escalera, divido entre 60, 125 minutos y me sobran 21 segundos. 125 minutos lo vuelvo a dividir entre 60 y el resultado final son 2 horas, 5 minutos, 21 segundos. Una hora, 27 segundos. Me lo dan en complejo, lo tengo que pasar a incomplejo. Pasamos todo, si os parece, a segundos. 1 por 60, 60 minutos, 60 por 60, 3600 segundos, más los 27 segundos de arrastre, 3627 segundos. 401 minutos, incomplejo, divido entre 60 y me da 6 horas, 41 minutos. 34 minutos, 34 minutos, 49 segundos, complejo. Lo pasamos todo a segundos. 34 por 60, 2040 segundos, más 49, 2089 segundos. 2 horas, 55 minutos, 30 segundos. Complejo, lo tenemos que pasar a incomplejo, vamos a pasarlo todo a segundos. 2 horas por 60, 120 minutos, más los 55 de arrastre, 175 minutos por 60, 10500 segundos, más los 30 segundos de arrastre que me dan, 10.530 segundos. Y ya estaría hecho. Actividad 3. Bien, eso que tenemos ahí es una serie, chicos. Si os fijáis, va creciendo. Cada reloj marca más horas. Si yo quiero saber qué han hecho para pasar de uno al otro, lo único que tengo que hacer es a uno grande quitarle otro un poquito más pequeño. Es decir, a 5 horas, 32 minutos que marca el segundo reloj, le quito lo que marca el primero, 3 horas, 17 minutos. Es una resta bastante sencilla, una resta doble sencilla. Me da 2 horas, 15 minutos. Eso significa que para saltar de un reloj al siguiente, tengo que sumarle 2 horas, 15 minutos. Así que a lo que marca el tercer reloj, 7 horas, 47 minutos. Le sumo las 2 horas, 15 minutos. Y me va a dar 9 horas, 62 minutos. Ah, 62, mayor que 60. Lo divido. Realmente son 10 horas, 2 minutos. Eso es lo que marcará el reloj. Actividad 4 de esta misma página. 5 horas, 14 minutos más. No tengo ni idea. Me tiene que dar 7 horas, 13 minutos. Bien, pues a las 7 horas, 3 minutos, le quito 5 horas, 14 minutos. A 3 no le puede quitar 14, pide ayuda, le dan 60, ahora 63 y las 7 horas se transforman en 6. Haciéndolo todo nos queda 1 hora, 49 minutos. La segunda nos dice que a 4 horas, 14 segundos, le quito. No tengo ni idea cuántas horas y cuántos segundos, pero el resultado tiene que ser 2 horas, 15 minutos, 7 segundos. Bien, lo restamos. A lo grande le quito lo pequeño. Tenéis ahí la resta. Yo a 14 segundos sí le puedo quitar 7, pero a 0, 0 minutos no le puedo quitar 15. Pide ayuda a las horas, que se transforman en 3 y él en 60. Y el resultado es 1 hora, 45 minutos, 7 segundos. Fijaos bien, ha podido ser una errata del libro que se les haya olvidado poner minutos, porque salen minutos. Si lo habéis hecho así y habéis llegado hasta aquí, perfecto. Si alguno de vosotros ha pensado más y ha dicho no puedo dar minutos, lo tengo que dar todo en segundos, es eso que va en rojo debajo. Cojo los 45 minutos, lo multiplico por 60 y a eso le añado los segundos de arrastre y ya daría 1 hora, 2.707 segundos. Que si no lo habéis hecho así, no pasa nada, chicos, no pasa nada. Bien, vamos a por el último ejercicio. 5 horas, que es el 8, 5 horas, 25 segundos. Y vamos a segundos, 5 por 60, 300, 300 minutos por 60, 18.000 segundos más 25, 18.025 segundos. 2 horas, 3 minutos, 7 segundos y vamos a segundos. 2 por 60, 120 más 3 minutos de arrastre, 123 por 60, 7.380 segundos. Más 7 segundos de arrastre, 7.387 segundos. A 12.008 segundos lo tengo que pasar a horas, minutos y segundos. Pues divido entre 60 y me va a dar 200 minutos y un resto de 8 segundos. Los 200 minutos lo vuelvo a dividir entre 60 y me da 3 horas y un resto de 20 minutos. Así que son 3 horas, 20 minutos, 8 segundos, 1.507 minutos, 1.507 dividido entre 60, 25 horas, 7 minutos. ¡Corregido! ¡Perdonad las prisas!